A cincuenta kilómetros de ti o más, no te puedo ver, solo acelerar Ah, ah, no sé a lo que juegas, ni lo quiero saber, solo quiero que acabes, no te quiero ver Ah, ah, eres droga dura, una dulce locura, chocolate en ayunas, duro de roer Ah, ah, esto es jugar con fuego, ves, como pierdo el control otra vez Ah, ah, esto es jugar con fuego, ah, ah, si me tocas yo me quemo Ah, ah, esto es jugar con fuego, ah, 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 tuve una visión, te podía olvidar Entra en mi prisión, retorno sin más Ah, 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 no volveré a caer, me tengo a asegurar, estoy pegado a tu piel, me voy a separar Ah, 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 esto es jugar con fuego, ves, como pierdo el control otra vez Ah, 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 esto es jugar con fuego, ves, jugar con fuego, otra vez Ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 si me tocas yo me quemo Ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 esto es jugar con fuego, ves, como pierdo el control otra vez Ah, 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 esto es jugar con fuego, es jugar con fuego, otra vez Ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 si me tocas yo me quemo Ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 esto es jugar con fuego, ah, 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 ah Gracias por ver el video.